Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Hola, soy Carlos Andrés Bonfante Correa, jugador monteriano Formado en la Escuela Deportiva Rey Pelé Hoy en día me encuentro jugando en el Club Millonarios Hago parte de la selección Club Mesutis 17 y de la selección Bogotá Juvenil Quiero invitarlos a todos al vigésimo octavo Certamen de la Copa Rey Pelé en la ciudad de Montería De nuevo el 14 de octubre Donde el homenajeado seré yo Un abrazo y nos vemos allá Chao 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 Chao